¿Cómo cambiar tu realidad con el poder de tu mente? ¿Sabías que tu mente tiene el poder de crear tu realidad? ¿Te gustaría aprender a usar ese poder para mejorar tu salud, tu prosperidad y tu felicidad? En este video te vamos a mostrar cómo la metafísica cuántica puede ayudarte a lograr tus sueños y a vivir la vida que deseas. No te lo pierdas. La metafísica cuántica es una disciplina que estudia la relación entre la conciencia y la materia, basándose en los principios de la física cuántica. La física cuántica es la ciencia que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, que son las que forman todo lo que existe. Estas partículas tienen propiedades muy sorprendentes, como la capacidad de estar en varios lugares al mismo tiempo, de cambiar según el observador o de comunicarse instantáneamente a cualquier distancia. Estas propiedades desafían las leyes de la física clásica, que sólo se aplican al mundo macroscópico que percibimos con nuestros sentidos. La metafísica cuántica afirma que la conciencia es la que determina la realidad y no al revés. Es decir, que lo que pensamos, sentimos y creemos influye en lo que experimentamos en nuestra vida. Esto se debe a que la conciencia y la materia están conectadas por el campo cuántico, que es una red invisible de energía e información que une todo lo que existe. El campo cuántico es como una matriz que contiene todas las posibilidades y potencialidades de la realidad y que podemos moldear con nuestra intención. Así, cuando enfocamos nuestra atención en algo, le damos forma y lo atraemos a nuestra existencia. Entonces, ¿cómo podemos usar la metafísica cuántica para cambiar nuestra realidad? El primer paso es tomar conciencia de nuestros pensamientos, emociones y creencias, y de cómo éstos afectan a nuestra vibración. La vibración es la frecuencia o el tono de la energía que emitimos y que nos sintoniza con la realidad que deseamos. Si tenemos pensamientos positivos, emociones elevadas y creencias empoderadoras, nuestra vibración será alta y atraeremos situaciones y personas que nos beneficien. Si tenemos pensamientos negativos, emociones bajas y creencias limitantes, nuestra vibración será baja y atraeremos problemas y obstáculos. El segundo paso es cambiar nuestros patrones mentales y emocionales y reemplazarlos por otros más alineados con nuestra meta. Para ello, podemos usar técnicas como la meditación, la visualización, la afirmación, la gratitud, el perdón y el amor. Estas técnicas nos ayudan a relajar nuestra mente, a conectar con nuestro corazón y a generar estados de coherencia, que son los que nos permiten acceder al campo cuántico y manifestar nuestra intención. Al practicar estas técnicas, estamos creando nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro y nuevos hábitos en nuestro comportamiento, que nos llevan a una transformación personal y a una nueva realidad. El tercer paso es actuar de acuerdo con nuestra nueva vibración y nuestra nueva visión. Esto significa que debemos ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, y que debemos seguir nuestra intuición y nuestra pasión. Al actuar de esta manera, estamos enviando una señal clara al universo de lo que queremos, y estamos abriendo las puertas a las oportunidades y sincronicidades que nos guiarán hacia nuestro objetivo. Al actuar de esta manera, estamos siendo los creadores de nuestra realidad y no los espectadores. Estos son los tres pasos básicos para cambiar tu realidad con el poder de tu mente. Recuerda que la metafísica cuántica no es una teoría abstracta, sino una práctica que requiere de tu compromiso, tu constancia y tu fe. Si aplicas estos principios en tu vida diaria, verás cómo tu realidad se transforma y se alinea con tu propósito y tu felicidad. Te invitamos a que lo pruebes y a que compartas tus resultados con nosotros. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video.